La única manera que salgas de aquí es muerta. Yo les prometí que nos íbamos y hoy se cumple. O se van por el abismo o continúan trabajando para nuestra familia. Espera, aprende a respetar a una mujer. No me toques o llamo a seguridad. Solo intento ayudarte, nada más. Pensé que querías hacerme daño. Por favor, disculpa. Imposible, no lo haría, de verdad. Te espero en el auto, hermanito, porque nadie quiere trabajar con nosotros. Disculpa, ¿trabajar en qué? Ya he visto a esa chica antes aquí. Si te interesa trabajar conmigo, solo comunícate a estos teléfonos. Te va a ir muy bien, es un negocio familiar. Muchas gracias. Encantado, cuídate. Mamita, venga a comer. Ya voy. Me estoy amarrando los zapatos. Hija, acabas de llegar de trabajar. Descansa para que puedas hacer los deberes de la universidad. No pasa nada, mamá. Todavía estoy joven. Ay, hijita. Tarde o temprano, las malas noches, pasan factura. Tarde o temprano, las malas noches, pasan factura. ¿Dónde están esas tramposas? Alguien se entra. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ingresas así de esta manera a mi casa? ¡Tu casa! ¡Esta es mi casa! ¡Yo te la estoy rentando! ¡Y vine a cobrar el arriendo! ¿Entendiste? Señor, pero todavía falta para cumplir... ¡Sí le he hecho, muchacha! ¡No es contigo! ¡Es con tu madre! Don Stewart, faltan dos semanas todavía para pagar el arriendo Yo quiero que me pagues en este momento ¡No vaya a ser cosa que se vayan sin pagarme! Es que todavía no me pagan Hoy, hoy es 31 Y tienes, tienes que pagarme el arriendo ¿Entendiste? A mí ya me pagaron Son 80 más las propinas de trabajo No, gracias, hijita ¡Pero aquí faltan 40 dólares! ¿Quién me va a responder por el resto? Quedamos en que le iba a pagar el 12 de cada mes Además, usted no puede ingresar a mi casa sin mi consentimiento Bueno, en 12 días estoy aquí por mi dinero ¿Entendieron? ¡12 días! Tramposas Ay, Dios mío, me quedé sin dinero Necesito otro trabajo que me paguen más No pierdo nada con preguntar ¿Aló? Sí, para el puesto de trabajo Sí, necesito una chica para protocolo ¿Para protocolo? 150 a la noche Está bien, acepto Ok, está bien Envíame en la ubicación que la boceta pasa por ti Bienvenido, chicas Espero que les guste su estadía Ahí está este teléfono Oigan, ¿qué le pasa? ¿Qué van a hacer? Bienvenidos al negocio familiar ¿Aquí está la mercancía? Muy bien Bienvenidas, mis niñas A mi negocio familiar Espero que se hayan despedido muy bien de sus familias Porque dudo mucho que las vuelvan a ver Dejenos ir No vamos a decir nada Ni siquiera sé qué tenemos que hacer Pero dejenos ir No, mi amor La única manera que salgas de aquí Es muerta Tú Y ustedes también Suéltalas Vengan Esto es para esta noche Y pórtense muy bien Recuerden que es su primer día Pasen a cambiarse Sí, 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 sí Amor Hola, mi amor Dives, está buena la mercancía Ya tengo los celulares Para que no las restreen Ahora a mí no voy a destruirlos Perfecto, mi amor Haz lo tuyo Bien, gracias por la información Los datos de la información son falsos Desde los números telefónicos que no existen hasta el nombre Me lo acaba de confirmar el equipo de investigación Nos comentó que le faltaba una mochila, pertenencias El seguro se escapó con su nombre ¡No! Mi hija no es así Es una buena niña Tendríamos que esperar, mi señor Es muy usual que los jóvenes hagan esto Y capaz le mintió Pasa muy seguido con los jóvenes de esta edad Vamos Yo les prometí que nos íbamos Y hoy se cumple ¿Hizo algo? ¿No? Ya están listas Que en dos minutos llegan más clientes Cuando termine el show Nos vemos en el baño Muévete, niñita El tiempo aquí es oro Tú ¿Qué haces aquí? ¿No deberías ir a searte? ¿Qué? 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 Él me dijo que la última conexión del teléfono fue por este lugar Sí, señora Pero esta vía lleva a otras ciudades Y lo único que puede encontrar aquí son casas humildes Y si hubiese algo clandestinó a la policía hace tiempo que lo hubiese sabido Si mi hija tuviera su teléfono Se hubiese comunicado conmigo Algo le pasó Y tiene que estar aquí la respuesta Vamos Ahí ¡Mire ese lugar! ¿Usted lo conocía? Debe ser alguna casa de algún extranjero A ellos les encanta el campo Solicitamos refuerzos Sí, a la salida de la ciudad ¿Qué haces? Suélteme No, que no ve que es peligroso Las dos no podemos Hay una gran cantidad de gente peligrosa ahí No, no, no No, váyanse Sean libres ustedes No, las tres tenemos que salir de aquí Levántate Cuárete, ya viene Ahí está Me las van a pagar Agárralo Te dije que de aquí solo sales muerta Aquí no hay salida Ustedes no van a arruinar nuestro negocio familiar ¡Vamos! No tienen escapatoria Tienen dos opciones O se van por el abismo O continúan trabajando para nuestra familia Ustedes eligen La trata de personas es el tercer negocio ilícito Más rentable para el crimen organizado Tu vida no es una mercancía No te dejes engañar No se van a pagar No te dejes mi